En primer lugar agradecer también que venga el consejero a poner en valor una instalación que si bien pertenece a la Consejería de Educación, pues se encuentra en nuestro municipio y formamos parte de este proyecto. Para nosotros es un placer contar con su presencia y que vea qué hacemos en Fuella Horada, qué hacemos todos, la Administración de la Comunidad de Madrid, junto con el Ayuntamiento y fundamentalmente la dedicación de estos extraordinarios profesores y profesoras que dedican su vida a enseñar a los chicos y a las chicas de toda la Comunidad de Madrid. A mí me parece que el valor de que esta instalación que da servicio a miles de niños y niñas de la comunidad esté en Fuella Horada, me parece que es muy importante. Ellos digo, me van a permitir, que para ver el universo hay que venir a Fuella Horada. Para mí es un placer invitar a todos los chicos y las chicas que puedan venir a mi municipio para ver qué hay en el más allá. Cuando saltamos el cielo que nos han hecho antes la simulación y me parece una instalación impresionante. Agradecer muchísimo al alcalde de Fuella Horada sus atenciones de hoy y este proyecto común que tenemos, donde el mérito mayor lo tienen los docentes, unos docentes que pusieron en marcha esta maravilla, que tiene que encantarle a los niños este contacto con la astronomía, con los planetas y con las constelaciones, pero que luego las administraciones, el Ayuntamiento de Fuella Horada y la Comunidad de Madrid supieron apoyarlo y tenemos un convenio en virtud del cual cada uno asumimos nuestras responsabilidades. Pero insisto en agradecer muchísimo a los docentes de Kepler que tuvieron esta idea porque es fantástico para los alumnos que vienen aquí. Nosotros queremos potenciar las ingenierías, las matemáticas, las ciencias entre los alumnos de la Comunidad de Madrid, lo que se llaman STEM, porque pensamos que para el futuro, para las profesiones del futuro, pues lo van a necesitar totalmente, la digitalización es un hecho y por eso los chicos se tienen que acostumbrar desde el primer momento a la tecnología, a la programación, a la robótica y actuaciones como esta, pues les ayudan a familiarizarse más porque además lo hacen como un juego, ellos tienen sus colegios donde están habitualmente, vienen aquí un día y claro, les encanta esto y les puede despertar esa vocación científica que nosotros queremos a través del plan STEM implantar en la Comunidad de Madrid.